El poder despótico que gobierna Nicaragua está propiciando contagios de coronavirus en la población, denunció el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Váez. No han detenido las concentraciones masivas deportivas, de diversión en la playa, de tipo político, y todo esto propicia el contagio. Me hago eco de las palabras de mi hermano Monseñor Pablo Schmidt, Obispo de Bluefield, a los políticos y a los politiqueros, si quieren jugar con su vida, háganlo y que Dios los perdone, pero no jueguen con la vida de la gente, no jueguen con la vida de la gente sencilla y pobre. Les pedimos al Señor que proteja a Nicaragua, simplemente a mis hermanos que están en Nicaragua, en este momento ya es muy difícil evitar consecuencias graves porque ya se entró en la curva exponencial del contagio, pero todavía podemos hacer algo, por favor quédense en casa, esta es la consigna más sabia, la que han seguido todos los países, en este momento cualquier persona a mi lado es un potencial contagio, es un agente del virus y yo para los demás también, quedémonos en casa lo más que podamos. El religioso además mostró su preocupación por los médicos que se exponen a atender en primera línea a los pacientes con el diagnóstico de la pandemia y que se encuentran desprotegidos. En estos días he tenido oportunidad de hablar con algunos médicos de Nicaragua y algunos han llorado al otro lado de la llamada, están sufriendo, muchos con temor, no se atreven a decir lo que ocurre porque temen que les anulen sus títulos, temen perder sus trabajos y es con lo que ganan un poco para sostener a sus familias. Otros más valientes han dado la cara y están todos los médicos, están dejándose guiar por la nobleza de su corazón y por la ciencia que acompaña su profesión. Por ello, hoy yo en la misa pedí por ello y recemos por los doctores y doctoras, por las enfermeras y todo el personal sanitario porque en Nicaragua están luchando no solo contra el virus del COVID-19, sino contra otro virus también muy nocivo que es el poder absolutista, irresponsable y poco respetuoso de la dignidad del pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.